Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, pues ya lo saben, a un episodio más de su serie favorita, Infieles. Pues nuevamente, a mí me gusta volver a los lugares donde sé que he descubierto mucha infidelidad. Y aquí, pues es un lugar donde, sin duda alguna, hemos descubierto muchas parejas infieles. Entonces vamos a ver si quieren jugar y premiar la fidelidad o seguir descubriendo la infidelidad. Si ustedes se quieren enterar de todo el chisme, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan nada. ¡Acompañenme! ¡Acompañenme! ¿Son parejas? ¿Vale? ¿Son parejas? Sí. A mí, ¿por qué te asustas? ¿Les gustaría ganarse mil pesos o qué? ¿Haciendo qué? Haciendo que tenemos que... Muy, muy fácil, mira, como pueden ver, pues andamos grabando y así, somos del... ¡Ay! Somos del programa de Exponiente Infieles, no sé si lo has visto alguna vez en internet. No, la verdad no. La verdad no. No. Pues es muy fácil, mira, tú me prestas tu teléfono, yo lo reviso aquí frente a tu pareja, y igual él nos presta su teléfono y lo revistamos frente a ti. Con el objetivo de que veas que no andas platicando con alguien más, que tú no andas platicando con alguien más. O sea, que no se son infieles en pocas palabras. Sí, claro. ¿Cómo ven? Y les doy 500 pesos a cada uno a cambio de que me dejen revisar su célula. Mi amor. Pues acuérdate que tenemos que pasar por los niños. Ay, mi amor, pero pues, ¿tenemos qué, no? ¿O qué? ¿Tienes miedo? Es bien rápido, me tardo como cinco minutos con cada uno y ya se llevan sus 500 pesos. ¿No lo das por adelantado? Sin problema, tú me das tu teléfono y te doy los 500. O sea, son mil, ¿no? Ajá, son mil por los dos, 500 y 500. Ay, mi amor, que te lo revisen. No, mejor esperan, ¿no? Ya, mamá. ¿A qué, amigo? ¿A qué quieres que te desesperen? Eh, nos están esperando en la casa, por eso. Ah, ahorita, ahorita les hablamos y les decimos que no. Ah, ¿verdad? ¿Quién se niega mil pesos? Ah, sí, la verdad, sí. ¿Por cinco minutos que te voy a entretener? Tú primero, pues, ándale. Ah, no, tú primero. No, tú. No, tú. Estás muy segura de ti misma. Ah, yo sí. ¿O qué? ¿Me sabes algo? Diego. ¿Son esposos? ¿Algo a mí? Sí. Viven juntos y todas. Tenemos hijos en común y todo. Ah, ya ves, amigo, entonces no creo que seas infiel o sí. Bueno, pues, no sé, pero pues, síguate que últimamente anda muy raro. Yo diría que mejor nos fuéramos, ¿no? Ah, mi amor, ahorita. Por 500 pesos igual puede que salgan cosas que a lo mejor a ti no te convencen mucho. Mi amor, pero ya estamos... Pero, pero si son cosas así como malesentendidos que tengan explicación, pues no tiene por qué enojar. Ah, no, pues... Pues que te lo enseñe ella primero y yo también te lo enseño. Ah, sí, sin problema. Si ella te lo enseña primero. Mira, ya ves, ya me lo dio, entonces señal... ¿Es tu hijo? Sí. Ah, ok. Señal que no tiene nada que esconder. No, yo no tengo nada que esconder, pero pues a lo que veo él sí, porque pues sí, se puso muy nervioso. Ya al grado de quererse ir. ¿Cuánto tiempo llevan ya juntos, entonces? 12 años. Y tiene, entonces, tienen... Poquita. Para él es poquito, yo creo. De que todo a tu juventud. Ah, sí. Y ya dirías que ves que te andan... Que le mandan packs a mí. Sí te enojarías, bien feo. Pues no sé, pero mira, ya se puso muy... Muy nervioso. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, antes de comenzar nada más, hay que ponernos de pie. Y ahora sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Patricia. Patricia. ¿Y el tuyo? Roy. Roy y Patty, te voy a decir. ¿Puedo decir Patty? Tú diga como quieras. Oye, amigo, mírame lo que haces. Claro, claro. Perfecto, ok, Patty, 500 pesos por revisar tu celular. ¿Alguna vez ustedes se han revisado el celular? O sea, que tú se lo revises, que él te lo revise. Pues yo lo tengo sin clave. ¿Y si se lo revisas? De vez en cuando. Cuando no la veo. Cuando tienes tus duditas. Sí. ¿Y tú se la has revisado a ella alguna vez? No, pues tiene clave, no me la ha dado. Por eso le dije a ella primero. Vamos a ver. Entonces, ¿tú también tienes tus dudas sobre qué pueda tener ella? Pues porque algo esconde, ¿no? Sí, tiene clave. Sí, tiene clave. ¿Cómo es? Pues es que una cosa es que a lo mejor haya como mentirillas o que haya alguien que le mande fotos a ella, pero ella no responda a que ya haya una infidelidad. Vamos a ver. Que ahí se ande metiendo con el vecino. Vamos a ver. Ok, voy a comenzar con tu messenger. Ok, voy a comenzar con tu messenger. Isabel, la farretella, Guillermo Ramírez. ¿Quién es? Ah, es mi primo. Le pone, ¿qué onda, mijo? ¿Ya listo? ¿Mañana ya? Ando emocionada. Y ya él no le contestó. ¿Qué onda? ¿Qué no te has conectado? Y el primo ya no le contestó. Ok, Bebe Mesa, Lulu López, Norma, Chelsea, Oscar Espíndola. ¿Quién es? Ah, es un amigo. Muchísimas gracias. Por nada, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué lindo tú asiste. Muchas gracias. Ok, plática sana. ¿Y dónde andan tus hijos ahorita, amiga? Están con mi mamá. ¿Viven por aquí cerca? No, vivimos para Zapopan. ¿Qué andan haciendo acá? Pues acá me dijeron. No, pues es que andaba trabajando y me dijo, vente para Tlajomolco, acá te voy a invitar a una nieve. ¿Cómo ves el nombre? ¿Y la nieve? Tengo un agua más barata. Un agua, es lo único que saca. Con eso empezamos. Yair Mar, ¿por qué? Ah, ok. Puso una historia y tú le pusiste, yo, Bebe. ¿Quién es? Es un amigo de seguridad. Ah, era como de un trabajo y así. Bebe. Indiana. Germán. Ok. Aún. Compañero de trabajo. Aún trabajo diciéndole Bebe. Pues tú también. El otro día oí que le dijiste esa una. Yo qué. Ay, mi amor. Pues ahorita que te revisen el celular. No, no tienes nada que reclamarme a mí. ¿Por qué no? Tienes pruebas. ¿Eso crees tú? No, tienes pruebas. Ah, o sea que tú ya traes ahí la dudilla más. Sí. Sí, es que te digo que últimamente ya, ya, ya está. Pero, ¿por qué dices que tienes pruebas? Por unas fotos que encontré. ¿Y te las pasaste a tu teléfono? Eh, me las mandaron, este, pero esa conversación me la borraron. No alcancé a tomar. Y apenas va empezando, eh. Ok. Efren, Efren Durán. Ando bien borracho, ya buenas noches. Mi vida, te pone. Y tú le pones, oye, hazme un paro. Y él ya no te contestó. Porque te dice, mi vida. Porque así me dice. Así te llevas con tus conocidos. ¿Tú habías visto cómo le hablan, cómo se hablan así? ¿Por qué? Porque es... A ver, déjame ver si no hay más cosas acá arriba. Pues hola. Sí, atendiendo a tus hijos. Ahora ve. Atendiendo a tus hijos. No, con tu mamá. Eh, o con la tuya. Porque tú te dejas influenciar por ella. ¿Por qué me reclamas? Si tú eres la que estás escondiendo y están saliendo cosas. A mí sí me compruebas. Pues ahorita. Dime. Ahorita que te revisen el celular. Dime. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás tan nervioso? Pero todavía no sale nada. No estoy nervioso. ¿Ya te enojaste? Sí, ya se enojó, ya se enojó. Mira, para empezar. Ah, todavía lo que falta. Martín, Rubí, Francisco. Ok, voy a revisar tus fotos, ¿va? Va. ¿No te mandan cosas que no te deban mandar? No. Mira, salte. Salte. Eh, ah. Aquí están las fotos. Fotos de ustedes, fotos de ella, fotos de sus hijos, más fotos de ella, más fotos tuyas. ¿Fona? ¿Dónde? ¿Al zoológico? No, es a Colomos. Ah, qué. Falzológico. Fueron todos juntos. O sea, no estás viendo que fue cuando fuimos a Colomos. Ay, no, de veras, contigo, de verdad. Así le vamos a poner. Ay, sí, seguramente fui con las pinches ardillas a besarme. O sea, seguramente. ¿Cuál y ardillas? Sí. Ocho horas con las ardillas. Pues sí, cuídame a tus hijos y se divertían, porque tú nunca tienes tiempo para nada. Ahí mejor cállate, mejor cállate. Ahora ya va a reclamar más fotos del parque. Ay, besándome con las ardillas, ¿eh? Besándome con las ardillas. Pues mira, solo son fotos de ella y de unos niños, no hay más personas. Sí, de nuestros hijos. Pero pues ya ves, acá el señor trabajando, pero pues el señor dice que no. Ay, siempre son así cuando discuten a mí. Ay, sí, pero ya ves, acá el señor. Bebé, explícame eso. Ya te dije que es mi amigo. Bebé. Ah, pero cómo, ch***, neta. Neta. Ya también ya se enojó ella. Hay que explicar, hay que explicar eso. Sí. Vamos a arreglarlo. Se fueron a la playa. Todos juntos. No, bueno, él no. Nada más yo y los niños, porque él dijo. Yo soy el que pago los viajes nada más. Ah, que porque él tenía que trabajar. ¿Cómo ves? O sea, que tú le das vuelo, tú te vas sola con los niños. Te fijas, es pura familia, puros de mis hijos, todo. Y no los dejarás por allá encargados con alguien y te vas ahí a un barecito o así. No, porque lo malo que mi familia también me trae muy cortita. ¿Y todo le dicen a él? Todo le dicen, pero pues mira, yo le marco. Estas redes ahorita también, todo sale, todo sale de todo modo. Pues sí, mira, aquí todo sale. Ok, ¿y más fotos de ustedes? Pues no, voy a revisar entonces súper rápido tu WhatsApp. Juan, ¿quién es Juan? El coordinador de donde trabajo. ¿Coordinador? Ajá. Ok, ok, ¿por qué te enojas? Sí, no me han dicho nada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Gómez, ¿quién es Gómez? Yo creo que le rentamos la casa. ¿Ustedes le rentaron una casa? Sí. No sé si el viernes o el domingo yo te avisto, el viernes no voy a estar. Ok, entonces el domingo paso por el dinero. Todo bien. Liti. Registro. Susana, un número sin registrar. Norma, Mari, Sandra, Ma. ¿Mamá es tu mamá? Sí. Ok. La ruta, el Cristi, ¿quién es? Ángel. Ángel, un amigo de mi trabajo. ¿Y por qué no te contesta? ¿Eh? ¿Por qué no te contesta? Porque es muy insistente y ya le he dicho que yo tengo pareja y como me marca, si te fijas ahí, me marca y me marca. ¿Pareja? ¿Y lo ves diario en tú? Tus hijos. No. ¿Aquí quién es el papá de mis hijos? Por eso se dice esposo. Pareja. Padre, no le dices, tengo un noviecito. Ay, sí, tengo, tengo un sugar, tengo un sugar por ahí, ándale. Eso ya dijo todo. Adrián, Carol, Liz, ¿quién es payasito? De donde contratamos para hacerle la fiesta al niño. El payasito que... Que tuvo en la fiesta. También hizo la fiesta. Ah, que fue apenas reciente entonces. No, fue el año pasado. Ok. Yola, Tiggers, Isabel, Brenda, un número sin registrar, pero son mujeres porque tienen foto de perfil. Alexis, ¿quién es Alexis? Mi primo. Puro robo, mijito, ah, caray, ¿cómo? Ok, todo bien. Pues no. Sí, tiene muchas pláticas, mira, pero son como puras mujeres. Sí, son puras de trabajo. Amigas o qué compañeras? De trabajo. Y echan el chisme, ¿ok? No, más bien son los jefes con los que tengo que estar lidiando, que hoy es la gente, hoy es esto, hoy es el otro. Ok, Carlos, aquí hay un Carlos. Y tú le mandaste una imagen que decía que esta semana esté llena de grandes bendiciones y todo salga bien mejor de lo que lo esperamos. Buenos días, igualmente para ti. ¿Quién es él? Un amigo. No, pues sí, y es gay. ¿Y esta risita? Y es gay también. Todos son, todos son gay. Pero mírala, bien atrabancada, le manda la misma imagen a varios, amiga. Te aprovechabas de que no te revisas el celular, ¿verdad? A eso no le puso bebé. No, ahí le manda mensajes, pero él no le contesta. Mira, hola, ah, sí, cierto, mira, hola, bebé. Hola, hola. ¿Por qué no le mandas tantos mensajes? Pues es que... Para mí ya es suficiente eso. Ya es suficiente. Mira. Vamos a ver, vamos a ver tú. No, ahorita vamos a arreglarlo en la casa. No, ahorita aquí lo vamos a arreglar. Él le dijo que si van por una nieve o a celebrar, y ella le puso, vamos, yo te invito. Él le puso, no, ¿cómo crees? Mitad y mitad. Ah, pues está bien, como tú gustes. A mí. O sea, ¿qué estás invitando a otros con lo que él te da? Pues, oye, es que todo el día trabajando, pues, óyeme. Pero entonces tú te vas con amiguitos. Preguntando, no a mí, ¿por qué luego me la volteas? Sí, con los amigos que tengo ya tiempo. Y así les hablas de bebé y todo eso. Sí. Pero no haces cosas con ellos. No, porque siempre llevo a mis hijos. Siempre los llevo, ya que él nunca nos puede sacar. A ver, ¿por qué no me...? Yo soy el que pago las cuentas y los viajes, todo. Sí. No, no, no. Pues no creo. Para ti. Ah, mira, pues no creo que siempre, porque a ver, ¿dónde están ahorita? Pues porque él me dijo, no los traigas, que porque nos vamos a ir a otro lado. Según él. Pero con esto, créeme que... Con razón, con razón, hasta viene bien bañadita, mira, porque le dijiste que iban a ir a otro lado. Pues... Ella ya estaba pensando, ahorita me va a llevar un motelito. Sabe. Bien sabe. Vamos a ver si tiene por aquí otro bebé. Rifa, unos grupos, otro número sin registrar. Otro número sin registrar. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya no le contestó. Y pues no. Armando. Otro primo. Ok, unas capturas. Pues no. Vamos a ver si no tiene Tinder o algo así por el estilo. No. Pues no. Ahí está tu teléfono. Es suficiente. Y tus 500 pesos. No, ya se hizo más tarde. No, 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 de una vez. Ay. Pero por eso... Para mí es suficiente. Pero por eso dejé el carro ya de aquel lado. ¿De aquel lado? Pero mira, ella ya viste que se anda como... No de voladilla, pero sí les contesta y les da entrada y así. Pues tú siempre estás disqueocupado. Dices que te vas a vender tus telés y que te vas con sabe quién. Pero mira, si tú tienes algo similar y ella no se va a enojar porque ella tiene lo mismo. O sí te vas a enojar. A ver, síngeselos. Pero ¿qué es lo que tienes que revisar? Va a revisar lo que tenga que revisar y ya. Espérame, le estoy preguntando a él. Ya te estoy contestando por él. No, no, no. Voy a revisar tu messenger. ¿Tienes cosas que me tienes que aclarar todavía? Messenger, las fotos y el WhatsApp. No, no, fue el tarde. Ya no estamos aquí. No estamos esperando. No, 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 espérame. ¿Tu suegra por qué? Espérame, espérame. ¿De qué abusas? Bueno. Oye, ahorita vamos por los niños, eh. Pero aquí... Ya ya sabía que para que lo dejes que te lo reviste. Ahorita, ahorita. Pero marca. Marcale la de vera. Sí, ahorita. Va, pues. Adiós. ¡Ándale! Que ya se acabe esto ya de una vez. Ahí te va. Que se acabe qué. Que se acabe el programa o que se acabe la relación. Sí, ¿por qué? Muy brava. Sí. A ver, díceselo. Ay, sí, es cierto. Mira, ni contraseña tiene. Luego se desbloquea. Ay, porque ya sabía. Ya sabía. Está abierto. Mira, pues bueno. Comenzamos bien. Él también tiene de fondo a su hijo, el mismo que tú tenías. Papá mía, ¿qué era si tuviera aquí Tinder? Pues no sé. Pero a ver. ¿Y tú sabes qué es Tinder? Sí, abrirme, señor. ¿Y tú cómo sabes qué es Tinder? Por mis compañeros del trabajo. Ajá. No, una de ahí se conquistó, no, por ahí. La verdad. ¿Y no te dieron ganas de instalarlo? No. Ok. No. ¿Manda? Ah, déjame apuro entonces. Ok, súper rápido, a ver. Entonces igual vamos a comenzar con tu Messi y el amigo. Sí, sí, a ver, revisaselo. 500 pesos. ¿Quién es? Aniela, ¿quién es Aniela? ¿Quién es Aniela? Todo es de trabajo. Wow, ajá. Ah, sí, le pone, quiere ser parte del equipo de trabajo y le mandó como unas cadenas y él no le contestó. Ok, ok. Porque solamente, soy profesional, yo me dedico a trabajar. ¿Profesional? Ajá. Sí, cómo no. Marta Gómez le pone, ¿qué onda, morrito? ¿Dónde andas? Pues esperando a que me paguen. Ah, para poderme mover. Ah, no manches, ¿no te han pagado? Y ya, ahí quedó la plática. Entrenamiento, Sedano, Mar, Diana Ramírez. No sé. Ah, también, trabajo. Es puro trabajo. Pero, ¿les vendes cosas o algo? Sí, es comer. Yo creo que les vende, pero caricias. Es lo que hacen, les hace vender caricias. Pero a ver, ahí constate. A ti te las vende también. No, pues a mí no me las da. Por eso tengo que salir a buscar lo que tú no me das. Ajá. Te tenía una sorpresa ahorita saliendo de acá. Sí, ¿cuál sorpresa? A ver. A ver, que con todo lo que he oído y lo que he visto. A ver, vamos a ver. Tú también, ¿qué tienes? A ver, ahorita. Nada, nada. A ver. A ver, nada. Él sí está enojado. O sea, de veras, y tú y con tus bromitas. Ah, pues bueno. Es que mira, se mojó y ya como que no me deja apretar. Pues mira, sí hay varias personas, pero le responden como de que, hola, ¿me puedes mostrar producto? Hola, ¿qué onda? Hola. El producto, yo creo. Profesional, nada más. Ay, sí, profesional. Eso me dedico, nada más. Sí, a mostrar otras cosas. A mí, ¿qué eres bien desconfiada? Súper desconfiada. Pues, ¿por qué? Ya le estás conociendo. No, porque ya me dio motivo, ya me dio motivo. ¿Cuáles motivos y me he hecho nada? Nada. Con las fotos que te dije, fue uno. Ah, ya, pero yo no las he visto. No, no hay nada. A ver, chécale. No hay nada. A ver, voy a revisar tus fotos. A ver, no salí las fotos, a ver. A ver si ya las borró. A ver, a lo mejor tienen viejas, como dices tú, que ya las borró. Ok, fotos de ustedes, fotos de los niños. ¿Toda esta gente qué? ¿Quién está? ¿Trabajo? ¿Quiénes son esas viejas? ¿Quiénes son esas viejas? Pero, ¿cómo? ¿Te los mandan para...? ¿Te tienen que mandar sus fotos? Sí, son perfiles. ¿Perfiles para qué? Para ver con cuál te vas a enredar, con cuál pinche gata. Amigas, pero también hay hombres, mira. A lo mejor ya le está gustando la p*** también, ya. ¿Te consta algo? ¿Te consta o te he fallado en algo? ¿Te has fallado? Nada. La neta, sí. Ay. Pues por algo ha de ser. Ay, qué. A mí se me hace que ya... ¿Eso qué? Sí, no sé. Unos packs ahí bien extravagantes. ¿Eso qué? ¿Eh? También se vende todo eso. Ah, sí, pues por eso, ¿eh? Por eso dice que te dedicas, dice que eres profesional. No, yo no, son otras personas que te dedican a eso. Ay, así le ponemos, así le ponemos. Sí, sí, pues así dedican a eso. Bueno, ¿tú te enojas que porque yo les digo bebé y tú con tus pinches cochinadas que están...? No, a ver, ¿alguna plática, alguna conversación con alguien? Eso es de pláticas. No hay nada. ¿No? ¿Te las mandan por WhatsApp o qué? No existe, no existe. ¿Y esas fotos? ¿Te las mandan por mensajes de humo? Ah, es que vas y le... Ay, ven amiga, déjate, toma una foto, pero de tu padre. Espérate, espérate, yo los promuevo, ¿sabes para qué? Para que comas. De ahí sale la papa para que comas. Ah, sí, te vas a... De vista. De vista. Ay, vete a... Vete tú más lejos. Ahorita me voy a ir con el que le dije bebé porque está hasta mejor que tú, la neta. Pórtala, de una vez. Pues de una vez, de una vez. Pues ya estuvieras. A ver quién pierde más. Tú pierdes más porque mira, yo te voy a quitar todo. Hasta tus hijos te los voy a quitar. Porque los niños se van conmigo siempre. No, ¿para qué? Para que los lleves con tu p***, pinche vieja, metiche. Ese tema, ese tema, ni lo toques porque así no va a ir. Ay, tú y tu mamá son unos p***os. Sí, se quedan ahí, de ahí no salen ya. ¿Qué? Ahorita le voy a hablar, vas a ver. ¿Para que los mantengas? No, no, para luego. ¿Tu papá? ¿Para que los mantenga tu papá? No necesitan, no necesitan. ¿Quién es Fernanda? Corazoncito. ¿Quién es Fernanda? Es mi hermana. Le pone, oye, ¿cuál es el costo siempre del libro? Me va a salir en 450. Ok, déjate, los consigo porque ya ves que yo tengo hasta la quincena. Ok, me avisas porque lo ocupa el lunes. Déjame ver quién me los puede prestar. Sí, fíjate, porque el niño lo va a ocupar. ¿Cuál día te van y qué tus p***os polainas? Pero bajita la mano, ¿eh? Y cómo está mi niño, le pone. Sí, sí, tú no te preocupes. Y ya le mandó una carita con corazones y ahí quedó. Pero si es tu hermana, ¿por qué le va a comprar un cuaderno? ¿Cuál niño? Sí, es que mi hermana tiene un niño. ¿Y tú por qué le andas comprando cosas al niño? No le compra a sus hijos. Es que hay muchas cosas que tú todavía no sabes. O sea, ya no le contestó. ¿Cuáles cosas? Es que el hijo que tiene tu hermana no es de tu cuñado. ¿Cómo que no es de mi cuñado? Ah, ¿ves de quién es tuyo o qué? Sorpresas que da la vida. Pues, ¿qué crees? Eh, Cristian, no es tu hijo. Es del que le digo bebé. ¿Cómo ves? ¿Así es cierto? O nomás lo está diciendo de coraje. Sí, es de él. Es de mi amigo Dani. ¿Y no es gay entonces? No, no es gay. ¿Ves? No. Entonces, él ya sabía. Pues, mira, durante ocho años se lo hizo saber. El único que es... Pinche vieja cusco. No, aquí el pinche cusco es tú. ¿Cómo meterte con mi hermano? ¿Quién se metió primero con otro? Los niños tienen la misma edad. Los tuyos. Ahora entiendo el... Ah, ¿y el tuyo cuántos años tiene? Ocho años. ¿Y el tuyo? Y mi sobrino también tiene ocho años, nada más que con meses de diferencia. Entonces, ¿quién fue primero? Ella. Nació primero. Muy bien. Por algo. Sí. Y ves lo que me vengo a enterar. O sea, que mi sobrino es hijo tuyo. Pero pues ya supiste que tu hijo... ¿Y el otro de quién es? El grande nada más es de él. El chiquito es de mi amigo Dani. No, pues esto ya no tiene arreglo. No, pues no creo. Pues eso, eso creo. Te me vas a ir. No, mi p***. Tuviste la cusca primero. Pero la casa es mía. Te lo llevas. La casa es mía. La casa es a mi nombre. El grandecito se queda conmigo. No, los dos se van a ir conmigo. Dios. No, los dos se van a ir conmigo. Cuídate de quién pague las cuentas a partir de hoy. Mira, se acabó. Se acabó. Se acabó. Ay, se trabaja. Ya me voy, amigo. No, no, que te van y que nada. ¿Eh? Oye, pues ¿pa' qué lo quieres? Ya fue suficiente. ¿Suficiente con qué? Con eso. Con eso ya. ¿Tú crees que me tengo con mi hermana? Te sentenciaste. Te sentenciaste. Te sentenciaste. Te sentenciaste. Ya, te sentenciaste. Ya, se acabó. Tú también ya te sentenciaste. Es por demás. Pero tú confesaste sola lo del amigo porque yo no descubrí nada. Exactamente. Sí, pero porque él confesó también, ¿no? Como dicen verdades, son verdades, ¿no? Y te dio coraje por eso dijiste la verdad. Pues claro. Durante ocho años lo has mantenido. Es más, tiene hasta sus apellidos. Pues sí, ¿quién fue padre entonces? Pero no. De más el que cría que el que engendra. Ay, sí, pero ¿qué crees? Mira, me sigo metiendo con él. Suerte. Porque es lo único que vas a tener. ¿Y tú con la hermana ya no, todavía? Ya no. Si mi hermana ni te quiere. Ya no. Pinche p***o, la neta. Ya no. ¿Eh? A partir de ahora, su futuro va a ser otro de su hermana. No, 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 no. El tuyo. El tuyo va a ser. Porque esto te va a costar una pinche demanda alimenticia. Ánimo. Y todo, todo. A ver cómo nos va. Ah, pues a ver cómo nos va. Espera a mí. No te voy a dar nada. ¿Los quieres? Esto va a ir para tus hijos. ¿Eh? Porque tú ni para eso sirves para mantenerlos. Dale, pues. Dame mi c***o. Dame mi celular. Dame mi celular. Dame mi celular. Dame mi celular. No te voy a dar nada. ¿Quieres? Lo voy a sacar de la fuente. ¿Eh? No, dáselo. No, no le voy a dar nada. No le voy a dar nada. Dame, güey. Adiós. Pues tú quédate con el dinero, pero dale el celular. El dinero se lo diste a ella, no a mí. No, le digo, si ella lo que quiere es quedarse con dinero para el niño, que se lo quede. ¿Qué pasa, c***o? ¿Cómo meterte con mi hermana? C***a tú, tú me pusiste los cuernos primero. ¿Sí? Pero tú, no, 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 el niño. Allá nos vemos en los juzgados. No, el niño, el niño, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? Allá nos vemos. Nos vemos en los juzgados. No, ahorita es donde vamos a... Amiga, dale su celular. No, no le voy a dar nada. ¿Eh? Porque todo eso me va a servir como evidencia para el juez. Sí, yo también, ya tengo todo entonces. Está bien. ¿Qué tienes? Allá en los juzgados. ¿Qué tienes? Tú ni tienes nada. Allá nos vemos. No, pero ¿sabes qué? Esto mi cuñado lo va a saber. Mi cuñado lo va a... Pues suerte, pues suerte. ¿Eh? De que mis hijos... Fuerte. Mis hijos no se quedan con cualquier... Mi celular, pues... No te voy a dar nada. ¿Y el dinero? ¿El dinero? El dinero, mangos. ¿No? Tú, mil veces. Pues tú también. Ah, adiós. ¿A qué? ¿Usted? ¿Entonces qué hacemos? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿A él no le estás diciendo nada? ¿A él no le estás diciendo nada? No, porque sí, el dinero es mío, no es tuyo. No, él no es tuyo. Pero el celular sí, amiga. El celular que... Ay, sí. Es un... Tú, muy brava. Vamos a ver en los juzgados. Pues vamos a ver quién. Te voy a dejar en la calle. No. En la calle. No, 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 no. ¿Para qué le haces pelear, amigo? ¿A ver cómo van? ¿Pellos para que andan con sus cosas? Ay, se pegó bien, fue aquí. Menos más, es el que hace ese limpio. ¿Me abrazos? Sí. ¿No quieres esto? ¿Eh? ¿Le cortas? No, ¿por qué le cortas? Yo no le he cortado. No, tienes que cortarle para nada. ¿Por qué se enoja si ella también andaba con sus cosas? No, la señora. Ay, no, pero bueno. Vamos a ver si no llueve para ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Ay, compañeros. Ahí están unos de rojo. Amigas, ¿son parejas? Son parejas. ¿Quién? ¿Las dos? ¿Las dos o quién? Con la luz. Gracias. Por nada. Ike. Me conmigo, Ike. Jonathan. Ike. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lindo! ¡Vale, arriba! ¿Listo? ¡Arriba ese pase con este! ¿Por quién? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Nada, ahorita! ¡Allá de ese lado! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Suscríbete! ¡Llegó para allá! ¡Oiga! Pon la luz para que se vean las luces. ¡Ahí! ¡Ama! ¡Está bien lejos! ¡No! 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 ¡Para la mano! ¡No! 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 Aquí viene chisme, bueno. Sí, no, no. No, no, no. No, 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 no. Arreglalo, arréglalo. Es por el agua. Sí, bueno. Sí, bueno. Recuerda que otra vez que no se tomó bien. Sí, ¿con quién? Con ella. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues hemos andado aquí exponiendo, ya expusimos varias parejas. Ustedes lo acaban de ver en el video que se acaban de aventar ahorita, que estuvo buenísimo. Y, pues, ¿qué hacemos si...? Pues nosotros vinimos con el afán de premiar la fidelidad, pero pues andando infieles y pasa lo que ustedes ya vieron. Pero bueno, yo sé que esta parte no les gusta porque dicen, ya se acabó el chisme, ¿ahora qué voy a ver? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, esperarse hasta el próximo video. Ya saben que es todo los lunes, los lunes y los jueves, 5 pm, hora de Ciudad de México. Para que estén ahí al pendiente, los vean. Me sigan en Facebook y en Instagram porque también allá publico a veces videos que a lo mejor no han visto en YouTube. O que YouTube me los tumba, entonces los publico en Facebook y así para que vayan a verlos por allá también. Y, pues bueno, gracias por estar aquí. No olviden darle like, comentar qué les pareció y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!